¡Soy Diego Gallegos! Soy Diego Gallegos del restaurante Soyo de Cuantirola. En nuestro restaurante apostamos por una gastronomía sostenible y respetuosa al medio ambiente. Elegir lo que es vida nos da una garantía primero que estéticamente de cara al público se vea espectacular con la yerma que la gente pueda ver lo que se está cocinando dentro porque al fin y al cabo al cliente le encanta poder ver lo que se hace en cocina. Aparte, el tamaño que tiene, el poco espacio que ocupa y lo fácil que es poner el carbón para entenderlo y ya empezar a trabajar. Lo más importante es que lo que es diferenciar, que la verdad, por eso decidimos tener esta marca, es esta parrilla sacralada que hace que no se ahume lo que es el alimento. que me dé toque de brasa pero sin el dolor y el sabor a gasolina, al caer el aceite por la parte del agua del carbón que se impregne todo el sabor y contamina lo que se produce. Entonces, aquí hacemos todos los tipos de elaboraciones, tanto para nuestro bistro como al gastronómico. y un plato muy especial que ahora estamos desarrollando es una ostra que le da un cortecillo muy ahumado, un sabor espectacular que de otra manera es imposible de conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!